Camino a la paz, y me ha dicho siempre que no, toda la verdad Siempre soy joven, me dicen que no estás, pues este igual no puede ver y no verá O se pone un hermano, déjalo ya, y de repente tu vida cambia Con esta cuchillo debes sentir, con esta cuchillo debes tener Aleja tu hermano, y junto allá, te vas a ir volar Aleja tu hermano, y junto allá, te vas a ir volar No estás como uno de gente, con esta cuchillo debes sentir Y con esta cuchillo debes tener Aleja tu hermano, y empujeos todo lo mayor Y esto está tan cómica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!